de la noche. Muchísimas gracias por su preferencia para MVM Televisión, noticias de la noche, y mire usted, recibo aquí, en los estudios de MVM Televisión, con muchísimo gusto, un amigo que precisamente estamos conversando, que ya habíamos platicado sobre algunos temas importantes de la villa de Mitla, con mucho gusto presento al presidente municipal de este mágico lugar, a mi amigo Abelardo Ruiz Acevedo. Abelardo, es un gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno, qué bueno que nos visita nuevamente. Estábamos platicando de los atractivos precisamente antes de salir a cuadro, estábamos platicando de los atractivos que tiene la villa de Mitla, pero mañana, mañana es un día especial, presidente, que tienen preparado para mañana. Sí, mañana es un día especial para nosotros, porque mañana nosotros iniciamos, o prendemos nuestra villa mágica, una villa iluminada que tenemos nosotros para todos nuestros visitantes. Acuérdate que nosotros somos un pueblo mágico, uno de los cinco del estado de Oaxaca, y uno de los 111 a nivel nacional. Claro. Entonces, nosotros para mantenernos dentro del estatus de pueblo mágico, tenemos que realizar una serie de eventos durante todo el año, y ahorita estamos dando a conocer este proyecto que se llama Villa Mágica. ¿En qué consiste, presidente? Consiste principalmente en una serie de piezas alusivas a Navidad, de tamaño de dos cincuenta, tres metros de altura, iluminada con tecnología LED. Ah, muy bien. Sí, entonces eso le da un colorido, algo muy bonito que hay que vivirlo. Muy bien, ¿a qué hora será esta inauguración? Mañana nosotros tenemos programado iniciar a las siete de la noche. Hay un evento especial, me imagino, para esto. Hay un evento especial con algo de pirotecnia, y imprimimos un botón para prender toda la villa. Muy bien, además, además de estos atractivos, estamos platicando de que la Villa de Mitla, pues, por algo fue considerada pueblo mágico, precisamente, por la gran cantidad de elementos que tiene, y estamos platicando que también será la presentación, o van a aprovechar esta situación para publicitar, me hablaba ahí de unas cavernas que platicamos hace un año aproximadamente, presidente. Sí, fíjate que también nosotros somos, acuérdate que, aparte de que somos pueblo mágico, somos patrimonio cultural de la humanidad, en la modalidad de paisaje cultural, por la serie de cuevas que tenemos desde Yagula a Mitla, que es lo que contempla la declaratoria. Mañana nosotros vamos a inaugurar un sendero, a eso del mediodía, todos están invitados, donde vamos a poder observar o llegar a seis cuevas, cuatro tienen pinturas rupestres, dos no, entonces son cuevas milenarias, ¿no? Claro, claro. Entonces, de la prehistoria, entonces, es un recorrido muy bonito, que mañana se va a inaugurar, tiene un costo de cincuenta pesos, son visitas guiadas a esos lugares, entonces vale la pena. Es un recorrido de, ¿estaremos hablando de cuántos kilómetros? Aproximadamente es un kilómetro y medio en su vida. Es una caminata corta. Corta. Y en ese trayecto se van a recorrer tres cuevas. Seis. Seis cuevas. Cuatro tienen pintura rupestres, dos no. Muy bien, muy bien. Mañana esto será a las doce del día. A las doce del día. Y en la noche, me dijo a las... A las siete horas tenemos, a las siete, a las diecinueve horas tenemos programado nosotros Prender la Villa Iluminada. Muy bien, me parece muy bien. Pues antes de cerrar la entrevista, presidente, yo quisiera que hiciera usted la invitación personal que visiten, visiten la Villa de Mitla porque pues es recién estrenada como Pueblo Mágico. Yo siento que pues llegó hasta tarde este asunto porque debió haber llegado conjuntamente con el primer Pueblo Mágico que hubo aquí que fue Capulalpan. Este, debió haber llegado conjuntamente o cuando menos cuando se nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad, debieron haber llegado de la mano porque Mitla tiene pues muchos atractivos, todo mundo lo conoce y bueno, quisiera que hiciera la invitación personal para todo mundo de estas actividades resumidas para el día de mañana y sobre todo, cómo llegar a Mitla. Sí, miren, todos están invitados al día de mañana a vivir la experiencia de la Villa Mágica. Nosotros prendemos la Villa a las diecinueve horas y permanecerá durante todo este mes hasta el día 7 de enero. Tiene un costo de 30 pesos para los adultos, para los niños menores de 10 años no tiene costo. Pueden venir a vivir la experiencia, van a ver toda lo que es la tecnología LED. Además, todo lo que ofrecemos nosotros como Pueblo Mágico, las artesanías, el pan, el mezcal, todo dentro de un ambiente familiar y todos son bienvenidos a San Pablo, Villa de Mitla. Para llegar, pueden llegar por la carretera 190 a sólo 35 kilómetros, está el crucero de San Pablo, Villa de Mitla, Pueblo Mágico. Muy bien, muchas gracias, don Abelardo Ruiz Acevedo, presidente municipal de la Villa de Mitla, y con toda seguridad mañana ahí estaremos acompañando. Claro que sí, nada más como último. Adelante. Te traigo unas cortesías para tu amable teleauditorio, son 10 cortesías. 10 cortesías para quien hable, los primeros 10, no vamos a poner ninguna condición, los primeros 10 que hablen al 205-6300 o los primeros 10 mensajes que entren al 951-547-3333. Tendrán estas cortesías, son 10 para mañana, ya en la noche, disfruten esta hermosa Villa que la verdad se lo aconsejamos. Si no puede el día de mañana, va a estar hasta... Hasta el día 7 de enero. Tiene chance hasta el 7 de enero de visitarla. Muchas gracias, presidente. No, gracias. Y le agradecemos los pases. Gracias. Muy bien, mañana por ahí nos vamos a ver.